También hemos de tema, volvemos a la Plaza Sarmiento, presentación del Biobus. Gaby, contanos. Está con nosotros el Gobernador de la provincia, estamos trabajando en vivo para Canal 5. Preguntarle, Gobernador, en principio detalles de esta presentación, ¿cómo funcionan estos colectivos? Bueno, esto es realmente una experiencia muy innovadora, no existen otros antecedentes que nosotros conozcamos por lo menos en América del Sur o América Latina y tiene que ver con poder abastecer las líneas eléctricas que tiene Rosario que son los troleis, tanto la K como la Q, que funcionan con energía eléctrica. Hasta ahora tomaban energía eléctrica del sistema, la misma que podíamos consumir cualquiera en nuestro domicilio, pero a partir de ahora van a tomar la energía que estamos produciendo con una planta solar, una planta fotovoltaica que está en la ciudad de San Lorenzo, que empezó a funcionar hace unos meses atrás. Es que esa la explota, la hace producir la empresa de energía de la provincia de Santa Fe. Entonces vamos a vincular la planta de San Lorenzo con las líneas eléctricas de la ciudad, con lo cual vamos a poder decir con orgullo que tenemos un transporte eléctrico que es cero contaminante, que no tiene ningún tipo de efecto negativo sobre el medio ambiente. Primero porque usa electricidad y segundo porque esa electricidad no está producida con fueloil o con gasoil, sino que está producida con energía solar. ¿Es una experiencia también que se podría llegar a repetir con otras líneas de aquí a futuro? Con el resto de las líneas que no son eléctricas, que son con combustible, con motores a combustión, que usan gasoil, lo que estamos haciendo es una experiencia para reemplazar el gasoil con biodiesel, con un diésel producido de los residuos de la soja, digamos, de los aceites de la soja. Ya hay más de 300 colectivos que están funcionando con un 25% de corte, y hay dos colectivos de la ciudad que están funcionando con el 100% de biodiesel. Y yo anuncié recién que la idea en las próximas semanas es promover que todo el transporte urbano e interurbano de la provincia de Santa Fe funcione 100% con biodiesel. Con esto bajamos costos porque es más barato que el gasoil, y al mismo tiempo disminuimos un 70% la emisión de gases de efecto invernadero. Así que con el transporte eléctrico y también con el resto del transporte urbano de motores de combustión, estamos avanzando en un mecanismo más amigable con el medio ambiente y también más barato. Esto es una mejora en el servicio, eso no hay duda. Los usuarios habitualmente se preguntan por los servicios, quieren que mejoren, pero también surgen algunas cuestiones que tienen que ver con los costos. Hablamos con Verónica Gessé sobre la posibilidad de aumentos para el 2019, también lo ha planteado Aguas Santa Fecinas. En este sentido, ¿qué explicación puede dar? Bueno, en relación a las tarifas, ha habido una propuesta que hizo la empresa de Aguas, en la empresa de Energía todavía se están estudiando los costos, todavía no hay una propuesta concreta. Ustedes saben que el mecanismo en la provincia de Santa Fe, las empresas que brinda el servicio hacen una propuesta técnica que tiene que ver con la estructura de costos de la empresa, después tiene que haber una opinión en el caso del agua del ente regulador, después están las audiencias públicas y después el Ejecutivo, digamos el gobierno, toma una decisión que puede estar en línea con lo que piden las empresas o puede ser menor. Nosotros en los últimos años en general hemos autorizado aumentos sensiblemente inferiores a los que solicitaron las empresas. Por ejemplo, el año pasado la empresa de Aguas había pedido dos tramos de 25 y nosotros le autorizamos dos tramos de 18. Así que... ¿Son inevitables los aumentos? Los aumentos son inevitables obviamente por el nivel de inflación, ¿no es cierto? Que se reflejen los costos de cualquier empresa. Muchos de estos insumos que tanto la empresa de Aguas como la eléctrica tienen son insumos dolarizados que han aumentado mucho más incluso que la inflación. Pero bueno, después hay otro tipo de valoración. Por un lado están los costos, que son números fríos, y por otro lado está la valoración política y social que tiene que hacer el gobierno. Claro que va a haber una valoración política y social. Esto ya lo habían planteado tanto Mónica Fein en su momento como el propio gobernador de la provincia lo hace ahora y tiene que ver con esta realidad que tenemos que plantearnos todos, la que nos tenemos que esperar para el año 2019. Está confirmado que durante el 2018 no se producirán aumentos, quedan algunos meses, pero a partir del próximo año se espera una gran cantidad de incrementos en todos los servicios. Así lo ha señalado el propio gobernador, que obviamente considerará también la posición de los usuarios, pero ya estaría planteando esta posibilidad, ¿no? De que la provincia avale estos pedidos de incremento que surgirán en principio tanto desde el sector energético, nos referimos a la energía propiamente dicha, como también a Aguas Santa Fecinas con el agua. Bien, perfecto. Muchas gracias, Gaby. Hasta luego. Hasta luego.